Continuamos con esto Enviando los correditos por ahí Sí, vamos, sí, vamos El teniente ya por no, pero me dice Voy a cantar un corrido Escúchenlo con esmero De Alberto Esteban y Juan Y un teniente traicionero Salieron de Tapatán Con rumbo a Guayabasquita Llegaron a la campilla Visitando a la Rosita Estaban los tres sentados Al pie de una verde falda Cuando llegaron los machos Tirándoles por la espalda Alberto como era gallo Ese sí se les peló De lo alto que brincaba Hasta el casco le tumbó Los caballos que traían De un color muy parecido Toda la gente decía Que era de Alberto Salcido Alberto le dijo a Esteban Bastante y desconsolado Ya mataron a Benítez Estos guachos desgraciados Alberto le dijo a Esteban La intención no me la quiten Ya me voy para Tamazula A vengar a Juan Benítez La pistola del difunto Calibre 32-20 El cobarde del teniente Se la descargó en la prenda Continuamos